Hola, bienvenidos y bienvenida al canal de Rogelio Cozar. Hoy le voy a hacer una reta riquísima. Le voy a hacer sangre de cerdo encebollada, riquísima. Bueno, aquí tenemos lo que es una olla, eh. Si lo pueden apreciar, ya tengo el fuego puesto, tengo al mínimo, eh. Si pueden apreciar, con bastante aceite, eh. No se corten, como pueden apreciar, eh. Bastante aceite, eh. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a marcar... ...la sangre, eh. La sangre, como le he dicho, es de cerdo. También la tienen de pollo y de ternera, eh. La tienen de tres clases. Yo la de esta es de cerdo, como le he dicho. Aquí hay 800 gramos de sangre de cerdo. Bueno, la vamos a hacer a la cacerola despacito, con cuidado por si acaso. El salte me ha saltado un poquito, casi me quemo. Bueno, como he dicho, lo tengo al mínimo. Ahí. Vamos a echar hasta lo que queda. Así. Bueno, ya hemos echado lo que es la sangre. Ahí. Vamos a subir el fuego un poquito, eh. Al máximo, eh. Vamos a esperar a que coja temperatura. Y vamos a echar sal y pimienta, eh. Bueno, vamos a echar lo que es la sal. Ahí, así, muy bien. Vamos a poner lo que es un poquito de sal, así. Con la sal no hay que pasarse, eh. Así. Como están viendo, ahí. Vamos a abrir un poquito ahora, así. Vamos a poner un poquito de pimienta, eh. Así, un poquito. Bueno, ya le hemos echado pimientita. Ahí, vamos un poquito. Como le digo, ya la sangre ya viene cocida. O sea, la vamos a freír, pero no mucho, eh. Pues ya hemos dicho, ya viene cocida. La freímos un poquito, no mucho. O si la freímos demasiado, se queda dura, eh. Bueno. Vamos a que un poquito se ha caído aquí un poquito de sangre para dentro. Bueno, pues ahora mismo lo vamos a dejar un poquito. Que se vaya haciendo lo que es la sangre. Y ahora seguimos, eh. Y ya es más o menos el tiempo que ha estado la sangre para hacerse, eh. Bueno, amigos y amigas de YouTube. Fuera de cámara he puesto la tapa, porque la sangre tira a saltar, eh. Hay que tener mucho cuidado porque salta. Ahora mismo lo tengo al máximo. Lo voy a bajar al mínimo. Y le digo, está jugando entre el máximo y el mínimo. He cogido de vez en cuando, la he estado mirando. Cuando lo he ido a mirar, como ahora voy a hacer. Coge, ahora mismo ya ha bajado la temperatura. Levanto la tapa, así. Hay que esperar a que baje. Porque si no, puede saltar, se puede quemar, eh. Bueno, quitamos la tapa. Lo ves, ahora mismo acaba de saltar, si pueden apreciar. Eh. Hay que tener mucho cuidado. Si aprecian, ha saltado, eh. Hay que tener mucho cuidado, eh. Vamos a esperar que abas un poquito la temperatura. Ya le digo. Ponen la tapa al máximo. Y cuando lo vayan a quitar, la ponen al mínimo. Y esperan un poco que baje la temperatura. Porque si no, salta como han podido ver, eh. Hay que tener mucho cuidado con la sangre, eh. Bueno. Prácticamente ya la sangre está hecha, eh. Ha tardado diez minutos, justamente, eh. Ya le digo, hay que jugar con los fuegos. Siempre hay que jugar. Y con la vista, eh. Se hace como yo lo he hecho. Lo suben al máximo, ponen la tapa. Se va haciendo poquito a poco. Lo miran. Y antes de mirarlo, bajan otra vez el fuego. Lo dejan reposar un poquito. Y quitan la tapa, eh. Para que no salte, eh. Bueno. Prácticamente ya la sangre ya está hecha. Ha tardado, justamente, diez minutos. Bueno. Ponen a dejar un segundito. Que voy a sacar lo que es la sangre. Y le voy a dejar reposar. Y ahora mismo seguimos, eh. Bueno, amigos. Amigos y amigos tuve. Ya le he sacado lo que es la sangre de cerdo. Y la tengo ahí reservada, eh. Ahora mismo, en este mismo aceite, le vamos a poner las cebollas. Aquí son cuatro cebollas cortadas en juliana. ¿Eh? Para adentro. En juliana, eh. Cuatro cebollas, eh. Una cosa muy importante, las cebollas tienen que tener bastante cebolla. Ahora mismo, yo le he puesto lo que son cuatro cebollas. ¿Eh? Cortadas en juliana. Si le pongo dos más, no pasa nada, eh. La cebolla es una cosa muy importante. Es lo que le da el puntito a la sangre, eh. Ahora mismo tengo el fuego al mínimo, eh. Al mínimo. Le vamos a poner orégano. Bueno, vamos a poner orégano como una cuchara de café un poquito más. Ahí. Como aprecio ese poquito, eh. Bueno, vamos a cerrarlo. Le vamos a poner una hoja de laurel para adentro. Le vamos a poner tres dientes de ajo. A ver si lo ven, para adentro. Vamos a ver un poquito, así. Ahí. Muy bien. Le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a poner un poquito de pimienta. Así un poquito. Muy bien. Le vamos a poner unos piñones. Unos poquitos, así. Esto va a llegar al gusto, eh. Un puñadito, así como lo ven. Para adentro. Listo aquí. Vamos a poner esto bien. Aquí. Y ahí. Bueno, ahora vamos a subir el fuego al máximo, eh. Lo tenemos al máximo. Esto más o menos. Tras la dar lo que hace es la cebolla. Veinte minutos, eh. La cebolla tiene que estar bien pochada. O sea, que no esté transparente. Este un poquito doradita, eh. Bueno, lo vamos a mover un poquito. Así. El fuego lo tenemos al máximo. Ya digo, siempre hay que jugar con los fuegos, eh. Siempre. Si es que tiene mucha temperatura, lo bajas. Siempre hay que jugar. Ahí con la vista, eh. Una cosa muy importante. Bueno, pues la vamos a dejar que se vaya haciendo poquito a poco. Y ahora hemos ido, eh. Bueno, amigos y amigos de YouTube. Lo he tenido más o menos unos veinte minutos, un poquito más, eh. Ya digo, con los fuegos hay que jugar. Yo lo que he hecho. Lo he subido al máximo. Y le he puesto la tapa. Y lo he bajado al mínimo. Para que se vaya apostando poquito a poco. Lo he ido de vez en cuando haciendo la misma operación. Lo he mirado. He quitado la tapa. Y lo he vigilando. Y lo he vuelto a tapar. Ahí está. Más o menos. Ya he hecho. Unos veinte minutos. Cuando haya un cuarto de hora. He cogido y le he puesto un fuego fuerte. Para que se vaya dorando poquito a poco, eh. Como están viendo, eh. Ya está doradita y todo, eh. Bueno, ahora vamos a echar lo que es... La sangre para adentro con los jugos y todo. Vamos a mover bien. Que coja todos los sabores. Así. Así. Cebollita y todo. Ahí. Le comento. En la cajilla de abajo, le dejaré todos los ingredientes por escrito, eh. Para que lo apunten bien, eh. Le vamos a hacer también un chupito de vino blanco. Para adentro. Vamos a subir... Tengo el fuego al mínimo. Lo vamos a subir al máximo. Subimos al máximo. Vamos a esperar a que se evapore lo que es el alcohol. Y lo vamos a tener más o menos unos cinco minutos. Unos cinco minutos. Ya he dicho, sí. Después de echar, como he hecho al principio, después de echar dos cebollitas más, eh. Y da un puntito muy rico. Lo importante es la cebollita, que da un punto riquísimo. Riquísimo. Ya he dicho. Cuando he hecho la cebolla, os digo, veinte minutos. Le he puesto la tapa, como he dicho anteriormente. He subido al fuego y luego lo he bajado al mismo. Y ojo a poco a poco se vaya haciendo. He volto a levantar la tapa. He visto que ya estaba la cebollita ya pochadita, eh. Y he cogido y subió al fuego al máximo. Para que se vaya dorando poquito a poco, eh. Y justamente ha tardado veinte minutillos más o menos, eh. La cebolla tiene que estar bien doradita, eh. Es una cosa muy importante. Bueno. Ya ha reducido el vino. Lo vamos a dejar unos cinco minutillos. Para que coja... Más o menos, eh. Para que coja todos los sabores. Pero ya os digo, hay que jugar con la vista. Y con los fuegos. Ahora vamos a bajar el mínimo, lo tenía al máximo. Y vamos a esperar que se... Después, sí, unos cinco minutos. Que coja todos los sabores, eh. Bueno, vamos a un segundito. Que le voy a tener unos cinco minutos más o menos. Cogeré. Lo dejaré reposar. Y vamos a emplatar para que vea el resultado, eh. Bueno, amigos. Ya me lo tuve. Más o menos un segundo. Y ya le hemos seguido, eh. Bueno, queridos amigas. Y amigo, yo tuve. He cogido, he puesto una bandejita. De esta de cristal. Y a continuación, lo he emplatado, eh. Yo lo he puesto en un plato hondo. Para poder hacer una foto. Y bueno, este es el resultado. Fuera de cámara. Lo he probado. Vamos, ya ha salido. Riquísima, vamos, vamos. Super rica. Vamos, si le hubiese echado, como he dicho al principio. Dos cebollitas más. Vamos, chapo. Uy, se ha quedado. Ya digo, de todas formas, la cajilla de abajo. Le dejaré todos los siguientes por escrito, eh. Bueno, le voy a echar un poquito de salsa. Le ha hecho así por encima. Así, si lo ven. Ahí, así. Ahí. Vamos a poner un poquito más aquí. Aquí. Así. Ahí. Colocamos un poquito. Ahí. Bueno. Bueno, queridos amigos y amigos tuve. Esta receta, normalmente, le gusta a las personas mayores. La gente joven, la sangre no le hace mucha gracia, eh. Pero bueno. Ya le digo, está super rica, eh. Ya le he también otra receta. Así con cebollita, pero con un toque picante. Y la de otra también, con tomate. Está super rica, eh. Bueno, queridos amigos y amigas de YouTube. Espero que esta receta les haya gustado. Que me den un like. Y que os ofrezcan a mi canal. Hasta luego. Chao. Y muchísimas gracias por ver este vídeo. Chao.